Allá por los años 90, aproximadamente, en el hospital Puerta del Mar de Cádiz, aparece un perrito, un perrito de color canela, al cual toda la gente empieza a verle que iba todos los días, se sentaba en la puerta de aquel hospital y no sabían por qué. Se han contado numerosas versiones sobre qué había pasado con ese perrito que acudía a las puertas del hospital. Una de ellas es que acudió con su dueño, su dueño era un mendigo, un vagabundo, que acudió, bueno, acudiciado de una de las enfermedades que padecía y parece ser que ese dueño nunca salió. Vamos a escuchar a una de las personas que nos ha acercado a esta historia, que es Enrique García de Cádiz. Este perro acompañó a su amo hasta la puerta del hospital. Al hombre, al parecer, al dueño del perro, que tenía una afección cardíaca, entró y le dijo, más o menos, le diría así, Canelo, espérame que ahora salgo. Y Canelo esperó a que saliera aquel día y que salieran los días siguientes y que sí. Pero el hombre, desafortunadamente, o el propietario del perro, no pudo seguir nunca vivo del hospital. Y todo Cádiz fuimos conociendo como este perro, un perro color, como su nombre indica, color acanelado, con una mirada pacífica y bondadosa, con el rabo siempre moviéndolo y dispuesto a hacerle gracias a unos y a otros. Bueno, ha estado, estuvo a lo largo de esos diez años en la puerta del hospital, cuidado, atendido, mimado, alimentado, pues por todos los gaditanos, porque es que era imposible llevárselo de allí y acogerle, darle una casa de acogida, digamos, ¿no? Quiso ser bueno y quiso estar esperando a su amo a que saliera del hospital. Pero desgraciadamente, pues ese amo nunca salió de ese hospital, o al menos Canelo no lo pudo ver cuando salió, porque, como bien decía Enrique, pues falleció. Los años pasaron, estuvo durante casi doce años Canelo allí. Doce años. Y bueno, pues finalmente murió en el año 2002, atropellado, tuvo un final muy trágico, atropellado por un coche. Sí. De hecho, fue una noticia muy trágica allí en la ciudad de Cádiz, porque mucha gente era la que le cuidaba. Había señoras y señores que le daban comida, que incluso cuentan que un veterinario también le cortaba las uñas, estaba totalmente limpio, y que desde la Consejería de Sanidad le habían dejado libre, porque ese animal era totalmente manso, no significaba ningún peligro para la ciudadanía. Y de hecho, numerosas asociaciones, después de que Canelo muriera, hicieron, bueno, pues un intento de recordar su historia, y Enrique García nos contaba que de alguna u otra forma Canelo siempre estará allí en Cádiz. Se le propuso tener un recuerdo del perro y de lo que simbolizó el perro en esa, que le decía, en esa fidelidad. Y las instituciones afectas a esto, pues de un lado la propia Junta de Comisión, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, y después instituciones como Defensoras de la Naturaleza o Defensoras Protectoras de Animales, también se fueron uniendo a la idea y al final acabó que la calle que está perimetral, al hospital que le digo, al hospital de la Seguridad Social, en Cádiz, se llama hoy Canelo. O sea, Canelo para los gaditanos permanece en el callejero, como recuerdo de esa vida de entrega del perro al hombre, del perro a su dueño, del amigo fiel. Vaya historia en la patria de Geray Martínez, en Cádiz. Vaya historia en la patria de Geray Martínez.